Y a los envidiosos Pobre Correo Más música Y menos habladera de paja Más música No creemos en chismes Y mucho menos en habladurías Desacartar 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 Hoy voy pa' la discoteca a romper A beber Me burlé Me apagé los bolsillos Son de hacer Tu madre Brindemos por la vida Por lo que no nos quieren Y también por la envidia Salud por la familia Y por lo que ya no están Pero no cuidan de arriba La superpotencia Suena de malandro Pascual Pero no me siento No 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 La vida la va al tender, prende a las velas, prende a las velas, voy a beber que el alcohol se encalgue de que pierda el control, voy a prender el humblón, yo en mi nota me siento cabrón, voy a no rular y que salga el sol, de aquí pa' la playa hace calor, treme la juca, carboniza bol y a darle hasta que se rompa el motor. La va a beber que el alcohol se encalgue de que pierda el control, voy a prender el humblón, yo en mi nota me siento cabrón. Me busqué, hoy voy pa' la discoteca a romper, a beber, me burlé, me apagé los porcillos son de hacer, tú no ves. Fuma bebé, tose, 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 eh. Pásame el trago que quiero beber, no me llamen al ser que no voy a atender, eh, que no voy a atender. Música 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 La diferencia del estado Anzuategui Tuo con DJ Hernán Mez Tuo perfecto Tuo perfecto Tuo perfecto ¡Fuegala! No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos Demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos ¡Alucinante! ¡Michael Sam! ¡En las mezclas! ¡En las mezclas! ¡El dúo fulminante! ¡Oíste! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Ja, ja, ja, ja! DJ Víctor Mex Dando escuela a los aprendices Y para los fiebrudos Una caja de acetaminofén paga el espete DJ Hernán Mez el conejo de Anzuate se fusiona para crear el ejemplo a seguir Venezuela Vámonos Venezuela Memes Mix Vagina Minitequera Vagina Minitequera Producciones Richard Coa Producciones Junior Salazar Producciones Cheo Fine El Combo Extremo Adián Mix Adián Mix Edwin Record Inversiones Irving Producciones Melena La Supertienda Musical Tengo un dedito Competencia Tengo un dedito A tu culito 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 Suena para ustedes, la miniteca que trae lo bueno y lo mejor para tus rumbas, aquí está Michael Sound, la superpotencia, vacílatela. Suelta esa trompeta, suelta esa trompeta. Con música que unos quieren tener y muchos no saben poner. DJ Víctor Mix, súbelo. DJ Víctor Mix, súbelo. Donde llegamos, la reventamos, la superpotencia. Donde llegamos, la superpotencia, vacílatela. Donde llegamos, la superpotencia, vacílatela. Donde llegamos, la superpotencia, vacílatela. Un verde detecta que se mueven posteriormente y serán eliminados. Inversiones Irving. Bunga. Bunga. La nueva inversión del Estado Bolívar. Bunga. 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 Desde el Estado Sucre. Escuchas a. Escuchas a. Bunga. 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 Que va la perra, porque la gusta es cola Que va la perra, porque la gusta es cola Juega la vagabundísima Que va la perra, porque la gusta es cola Las mezclas de este DJ No juegan carrito No juegan carrito No desmayes el rey DJ Bajo la luna Víctor Mí Mezclando Vale Michael Sound Música No hacemos bulla Solamos como es Michael Sound Música Música Te impactamos en cada presentación Y movemos Y ancianos amigos Aprovechemos el destino Ven importate más Yanma The Master Música Contamos con el equipo más completo y original Michael Sao Música Tengo todos los equipos Wine, tú quieres Becerro Música Verga, voy a hacer de nuevo eso Música Del estado Anzuategui El DJ oficial de La Superpotencia Y como DJ invitado DJ Hernán Més El Conejo De Anzuategui Michael Sound Display Música 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 Competencia 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 El profesionalismo se demuestra con hechos Nosotros les vamos a dar hasta con los cables Para que aprendan a respetar Oiste, bruja Agua que va a caer este duro que va a mojar Agua que va a caer este duro que va a mojar Agua que va a caer este duro que va a mojar Agua que va a caer este duro que va a mojar Agua que va a caer este duro que va a mojar Agua que va a caer este duro que va a mojar Agua que va a caer este duro que va a mojar Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal